No, sí, sí tiene. Sí tiene que seas un mal político, un mal cantante, o un mal actor, o un mal lo que sea. Por eso sí estamos como estamos. Tienes que ganarte las cosas, tienes que tener talento, tienes que estudiar, tienes que tener capacidad, tienes que tener inteligencia. Por eso cualquiera puede ser abogado, cualquiera puede ser doctor, compras el diploma, no importa cómo le hagas, tú llegues, tu sueño, a lo mejor tú te mueren unos pacientes, pero ¿y qué tiene? Lo que me refiero es que la currícula educativa debe adaptarse a los tiempos nuevos y debe de haber nuevas carreras que se adapten a las cosas que se están produciendo en el mundo. Porque eso también influye a que abandone la carrera, porque dice yo quiero estudiar, no sé, comunicación, pero yo no pienso, o sea, yo pensé que no era así, yo pensé que iba a ver la parte práctica. Se supone que lo terrible de ese castigo, y por lo que es un mito arquetípico, es porque te están haciendo hacer algo que sabes que es inútil, que sabes que no sirve para nada. Ni siquiera estás siendo un esclavo que lleva las piedras a otro tío para que ese tío construya algo, ni siquiera, es un esfuerzo vacío. El problema es que nos están educando lo suficiente para creernos lo que nos enseñan, pero no lo suficiente para cuestionarnos lo que nos enseñan. Imagínense que haya invertido durante cuatro años o cinco años en su hijo, y vaya al ámbito laboral y no pueda conseguir trabajo. Ese grupo bien segmentado, ¿no? Donde hay muñeca y la plata. Eso se tiene que terminar. Todo lo que me han enseñado en cuatro años, lo podría haber aprendido yo solo en uno, utilizando esto. No estoy diciendo que sea así en todas las carreras ni en todos los países, pero desde luego, en muchas ocasiones, esta es la realidad. Y yo, graduado, te la estoy contando. Instituciones anacrónicas, obsoletas. Profesores a los que no les importa nada lo que estén enseñando, porque están ahí simplemente para investigar. Profesionales refugiados en un nicho ególatra y en un marco teórico, sin ninguna aplicabilidad en el mercado laboral. La Universidad Mayor de San Simón siempre se ha disputado los primeros puestos del país en el ranking de universidades. Junto con la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz o la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Pero, ¿cómo es realmente adentro? Este no es un video que te dice que no estudies. Estudia mucho, es lo único que realmente te hace capaz. Pero ya en este punto, puedo decir que amo la educación, pero odio las escuelas. Segundo, habrá gente para la que la universidad y su título haya sido un paso determinante en su vida. Como también lo contrario, la universidad puede haber sido la peor experiencia de su vida. Y en caso de que seas madre, padre o algún familiar y estés viendo este video, te voy a decir algo. No recomiendes una carrera que no conoces. Si ahora mismo un bachiller me pregunta, ¿qué puedo estudiar? Mi respuesta sería, no tengo ni puta idea. Ahora mismo, como mucho, si necesitas un título, te puedo recomendar que vayas de oyente a las materias que te gustan. Ahí puedes ver su plan global y si te gusta, te animo a que lo intentes. Y así, tal vez te evitas el típico, diabolos, me equivoqué de carrera. Y seamos sinceros, no es suficiente ver el pensum de una carrera para saber de qué va. Entonces, para este video, te vamos a contar todo lo que se vive dentro de la universidad. Sin censura, sin eufemismos y sin maquillaje. Comunicación social es una carrera que lleva casi 20 años con la misma malla curricular. Y a pesar de que se están haciendo esfuerzos por cambiarla, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Esto es una realidad global que no solamente pasa acá, pero como estudio aquí, hablaré desde nuestra realidad. Desde el nombre, la carrera está mal planteada porque la comunicación es social por naturaleza. Peca bastante al considerar varias cosas. En síntesis, se supone que vas a saber de todo un poco, pero saber de todo un poco no te sirve de nada. No vas a hacer mejores diseños que un diseñador gráfico. No vas a hacer mejores fotografías que un fotógrafo. Y cuando te toque trabajar, es probable que consideren que sabes hacer todas esas cosas como un especialista. Y para aprender lo básico de cada cosa, es mejor que te inscribas a un curso de 100 pesos. O que te veas dos o tres tutoriales. Por eso contacté a compañeros míos para que también te hablen desde su experiencia. Compañeros que se dedican a las distintas ramas de comunicación. Y es normal que al entrar a la carrera, uno tenga grandes expectativas de salir en televisión o hacer producción audiovisual. Dedicarse al modelaje, teatro, etc. Periodismo, conductora de televisión. Me gustaban mucho las cámaras y todo aquello. Aparte que yo estudié modelaje y me dijeron que era lo que conllevaba con modelaje. Que a mí siempre me gustó, desde muy pequeña, el tema de los medios de comunicación. La televisión era algo que me llamaba desde muy chiquita. Entonces, cuando entré a comunicación social, yo esperaba poder aprender cómo desarrollarme dentro de este medio masivo. Al entrar acá, quería investigar un poco más sobre historia de comunicación y todo eso. Y pues, cuando entré me ofrecieron muchas, pero muchas cosas y aún lo estoy viendo. Ahora, veamos cuál es su pretensión salarial. ¿Cuánto valen esos cinco años de su vida que han dedicado? Tres mil y cuatro mil. Mira, yo vengo de una familia capitalista y sé que ellos ganan como en una semana lo que sé que yo voy a ganar en un mes. Entonces, pongámosle cuatrocientos, que ojalá, no, cuatro mil bolivianos, que ojalá yo llegue por lo menos a eso. Ganan en dos semanas. Y yo quisiera ganar un poquito más de cinco mil a seis mil. Pero veamos cómo está el panorama de gente que ha trabajado en televisión, producción audiovisual y publicidad. Que aunque se lleve como materia en un par de semestres, es recurrente las exigencias de videos como tareas. Yo creo que, o sea, lo que yo sí avancé, yo sé que sirve. Pero para lo que yo quería, no. Porque yo me quería especializar en producción audiovisual y publicidad. Que hay en la carrera, pero es muy adelante. Yo veía que producción es desde el séptimo semestre. Entonces, eran como tres años de aprender cosas que según yo no me serviría. Y que sé que hasta el día de hoy nunca he usado. Yo creo que el pensum de, digamos, de las universidades deberían ser adecuadas para lo que tú quieres aprender. O inclusive dar un poquito más de énfasis al hecho de que si bien Rhyme, por ejemplo, quiere hacer la parte audiovisual, en audiovisual no está bien nutrida la carrera. O sea, las materias no están. Yo tengo, mi novia estudia en comunicaciones en la San Simón. O sea, yo veo lo que ella avanza y está en la parte audiovisual y no le enseñan un sorete. Es manca, no sabe nada. Es muy superficial lo que se les enseña. No da profundidad, no pasan un curso de Premiere. Los planos son los más sencillos que existen. No te enseñan. Pides ejemplos de los docentes y los docentes por foco y no tienen. O muestran cualquier cosa. Sí, te dicen como, está ahí en el texto. O ya deberían saberlo. Está ahí en el texto. Pero no sabemos si te aprendes. Ya deberían saberlo. Pero como que eso estoy viniendo a la universidad y quiero aprender audiovisual. Que me enseñen aquí audiovisual. No que yo tengo que venir ya aprendiendo de mi casa. Sino para qué vengo a la universidad, ¿no? Entonces no hay un poco de potencia hacia ese lado. Y no solo en audiovisual. Igual en periodismo. O sea, en todo lo que hay no es muy... Se rasca la superficie. Es como de mucho abarcas, pero poco aprietas. Todas te piden video, te piden imagen. Pero nadie sabe editar, viejo. O sea, yo he aprendido de YouTube todo lo que sé a manejar una cámara. A manejar el Premiere, que no soy un pro. Pero sé cortarse, pegarse, arrastrar. Pero lo he aprendido de YouTube, viejo. No, no, no ha agarrado. Y en la carrera, ya chicos, los vamos a capacitar. Evidentemente sí han habido buenos auxiliares. A gente que le interesaba, les han ayudado. Buscaré, me daré maneras, me daré formas. Y me acuerdo en las exposiciones que siempre hemos hecho. Contigo hemos hecho en publicidad y propaganda. Hemos volcado el curso, viejo. Eso es lo que me ha gustado. Por eso, como te digo, los aspectos técnicos, tú te los buscas. La universidad no te va a decir, vas a hacer así. Entre menor conocimiento creo que tienes, mejor para el docente, para que se te haga la burla. Esto es un imbécil. Lamentablemente igual, para televisión, tampoco tenemos las prácticas necesarias para llevar a cabo nuestra labor. Trabajar dentro de estos medios de comunicación. Yo tuve la suerte de haber entrado a trabajar a la televisión, ni bien había entrado a la carrera. Entonces más he aprendido dentro de los medios de comunicación que dentro de la misma carrera. Ya que nuestra carrera se ha vuelto demasiado teórica y muy práctica. Y otra triste realidad, pero esto ya es más a nivel nacional. Es que para entrar a televisión no necesariamente tienes que ser un comunicador social. La mayoría de los presentadores que vemos que son referentes en nuestros medios no son periodistas La mayoría son actores o exmises, modelos y no están capacitados para dar la noticia Entonces por eso también el nivel que tenemos dentro de la televisión es bastante bajo No sabemos comunicar las noticias como se deben El entretenimiento es bastante absurdo dentro de los medios de comunicación en nuestro país Y el campo laboral se ha reducido ya que nos están quitando también un espacio Si bien comunicación social no solo se enfoca en lo que es televisión y medios de comunicación También podemos trabajar en diferentes empresas Pero lamentablemente en nuestro país el campo laboral para el comunicador es muy reducido Entonces quizá la solución sea estudiar en otra universidad Fui a la licencia privada, entré a Unifrance Estuve en un semestre en el cual teníamos que hacer una campaña publicitaria No teníamos ese grupo y yo simplemente elegía la marca Tenía que elegir sus marcas, yo elegí la mía que era Doña Panchita No comenté al docente ni nada que trabajar y nada, dije Doña Panchita Armé una campaña que ya la había hecho La armé todo, le presenté el trabajo y me dijeron que esto no iba a funcionar Que no, porque lo que dijo Rami esa vez El marketing no es un chiste La publicidad no es un chiste Es una cosa seria, que está bien, puede ser seria Se pueden transmitir de distintas maneras Pero mi campaña me dijo que no iba a funcionar Y yo ya había, aplicaba esa campaña unos meses antes Donde habíamos roto ventas, digamos, en Doña Panchita Era una campaña de activación de las ventas Y también de marca Y tampoco le pareció lo de marca Entonces era como que medio confuso Y no, no, que me diga una docente que no iba a funcionar Cuando ya había funcionado Yo no les damos, te lo dije, ¿no? Pero por ese lado yo sentí como que Si usted me estaría dando un ejemplo Diciéndome algo así Siendo una persona que tenga una agencia de publicidad Y me dice, no, por esto, por esto, por esto Y está realmente comprobada desde su lado Como agente, digamos, de publicidad Ok, yo la puedo discutir con usted Pero la docente era docente Y ya Creo que tenía una tienda de ropa, me acuerdo Pero no ejercía Entonces para mí era como que Un poco confuso Es como decía Es como en el colegio, ¿no? Que el profesor de educación física Suele ser a veces un poco más grande de lo normal Y es el profesor de educación física, ¿no? Es como que enseña es fútbol Y no se va a pasar a tener una pelota, digamos Es como que no va No engancha bien, ¿no? Sí, y más bien se lo han dicho a él Porque, o sea, otro changuito, digamos Que está empezando y no trabaja Pero quiere trabajar al futuro Se la cree Dice, ok No va a funcionar, no va a funcionar Y seguimos teniendo, digamos La publicidad típica Que todavía vemos en Bolivia Y es por la mala educación Y por la poca actualización que tenemos en las universidades En cambio, más bien, digamos Nahuel sabe Y le dijeron Y el Nahuel sabe que, digamos No, estás equivocada Pero los otros changos, no Entonces, por eso creemos Que los docentes hoy en día Deberían ser docentes Que ejercen la carrera Que tengan experiencia Para poder enseñar de una mejor manera a sus alumnos Y puedan aprender de los errores Que ya tuvo el docente Para así seguir evolucionando Y poder llegar a ser un país con la publicidad Que debe haber, evidentemente Pero la mayoría no lo suelen ejercer Entonces, todavía vemos banners aquí en Bolivia De 80% texto y nada de imagen Seguimos viendo publicidad en la tele Que dice Yo tengo la mejor cerveza El mejor pollo, cómprame Cómprame, tengo el pollo más delicioso Sus ventas, sus ganancias Se basan a base Se basan a base De pura promoción Dos por uno, tres por dos Ven que tu delivery es gratis Entonces Es una La publicidad que llevamos el día de hoy Es muy pobre Que tenemos en Bolivia Por eso nosotros De la manera que aprendemos Que estamos aprendiendo aún mucho Es de afuera Estados Unidos, Argentina Perú, México Que tienen muy buena publicidad Están muy avanzados en ese sentido Yo cuando entré La experiencia como organizacional Yo llegué entusiasmado Y termino decepcionado Porque justo ese semestre Hay que auditar Todas las unidades de la carrera Y no solo de la carrera De la facultad Ah no viejo Olvídate Olvídate Y lo correcto Era que salgamos afuera La experiencia está afuera No está dentro de la universidad Una vez que sales de la carrera Te das cuenta que Todo lo que has aprendido en la carrera Prácticamente no te sirve Creo que ya llevo dos años Desde mi titulación Y literal creo que ha sido como Aprender muchas cosas de nuevo ¿Qué te puedo decir de trabajar para la universidad? Creo que es la peor Yo creo que es la peor práctica Que puedes hacer Porque te limitas a conocer el campo laboral Prácticamente estás haciendo el trabajo para los docentes O sea haces su trabajo En vez de que ellos hagan en su cargo administrativo Tú vas y haces su trabajo Hacerte a la idea de que en Bolivia Las prácticas no se pagan No te pagan ni pasajes No te pagan ningún tipo de viático Entonces prácticamente haces trabajo gratis El trabajo de alguien más Que si recibe un sueldo Tú lo haces gratis Parece que Cuando más sabes Más te opaca el docente No quiere que sepas Quiere que estés acá El docente está acá Pero no puedes pasar El docente lo sabe todo Y dijo Hay docentes que no saben hacer Un PowerPoint Es un desastre Y te exigen unos trabajos Que sean alucinantes O sea ¿Cómo es eso? O sea Si vas a exigir algo Por lo menos mostre en tus presentaciones Si vas a hacer una clase con PowerPoint Ten pues la dicha de hacer bien tu PowerPoint Y no utilizar tu PowerPoint desde el 95 creo O sea los docentes Se creen prácticamente los dioses de la universidad Y tienes que manejarte a su forma Con eso voy a que por ejemplo tenemos clases hasta las 10 de la noche Porque cierto docente en las mañanas es reportero Y a mediodía se agarra otro trabajo en otro canal Y en la noche es docente Entonces nosotros como estudiantes tenemos que O madrugar para estar en su materia Porque a ellos les beneficia esos horarios O estar hasta muy tarde en la universidad Y obviamente como estudiantes no tenemos auto No tenemos una facilidad para llegar a nuestras casas A diferencia de ellos Yo vivo prácticamente a dos horas de la universidad Y yo para llegar a mi casa necesito agarrar dos movilidades Una que sale de Cochabamba Teóricamente tengo que atravesar tres municipios Y para llegar hasta mi casa El micro que me deja en la esquina de mi casa Solo sale hasta las 9 de la noche desde Quillacoyo Entonces era un sacrificio total que a mi me daba mucha pena Mi papá porque mi papá tenía que pasar a buscarme a Quillacoyo A las 10 de la noche Eso quiere decir que estaría de mi casa tipo 9 y media Caminando hasta la avenida para poder agarrar un taxi Llegar a Quillacoyo Recogerme de Quillacoyo llegar hasta Vinto Y de Vinto agarrar un taxi Tres veces a la semana que creo que era la materia Ubiquen cuánto dinero era lo que nosotros gastábamos Solo para que yo aprobara esta materia Materia que no me pienso dedicar en mi vida Y hasta ahora no la considero importante Y aquí me acabo de acordar de una Que ustedes se van a querer morir Y yo siempre le digo Creo que incluso le he dicho a Sergio Que de la única materia Que yo recuerdo que me ha servido Una vez que he empezado a trabajar en las fundaciones Ha sido en Plani Con el carrillo Él me ha dado la base para poder trabajar en las fundaciones En Plani Después del resto de materias ni me acuerdo Chicos No Ni me pregunten qué pasaba Evidentemente si ha habido una buena gestión En la radio He conocido gente que ha salido con trabajo Por una de las gestiones de la radio Que es la del licenciado Terrazas Que es una persona que puedo resaltarte Digo Docentes Me sobran dedos de mi mano Para decirte cuáles son los buenos docentes Les presento a Rodrigo Huarrachi Un destacado locutor en la gestión de Mauricio Terrazas Yo he salido de la universidad Presentando mi programa en Radio San Simón Y me han pillado radios externas Y estoy ahora acá Trabajando de una manera muy distinta Viendo el trabajo acá en radio Y además Encontrar trabajo en radio Actualmente es complicado ¿Para qué? Es súper complicado Quizá bastantes medios de comunicación Si lo entiendan De que Incluso pagar un sueldo El sueldo básico El salario básico Para una emisora Yo creo que es imposible Realmente es imposible La publicidad ha bajado bastante Con este boom de internet Los podcasts y demás Entonces ha bajado bastante Y creo que acá Por lo menos en Bolivia No estamos tan acostumbrados a todo eso Entonces sí nos afecta bastante A nosotros en el tema de publicidad La publicidad ya no es como antes Si antes de repente Cobrabas un poco más caro Hoy realmente La tarifa ha bajado bastante Yo te diría No sé De repente por pase publicitario En tu programa Cobrabas unos 20, 30 bolivianos Y ahora he visto compañeros De radio Que hasta 5 pesos Están cobrando el pase Entonces Algo súper complicado Yo he empezado Yo he escogido comunicación social Porque he visto Dos materias de radio En el pensum de materias Y dije Yo quiero eso Porque me gusta hablar Me gusta estar en los micrófonos Yo quiero eso Y he entrado a la carrera De comunicación social Básicamente por Aprender radio Cuando he llegado a la universidad Y he tenido Mi primera clase de radio Te juro que estaba Por abandonar la universidad Porque no estaba Para llenar O hacer mapas conceptuales Por suerte Se cambió de docente Y he aprendido Muchas otras cosas más Y después Con amigos de la universidad Me he animado A hacer radio A hacer producción Y ahí Es donde he aprendido más ¿Por qué? Porque era lo que quería Analiza muy bien El pensum de materias Porque varias de esas materias Sí no te van a servir Y para nada Hace falta actualizarlo bastante Pero Lo que vas a aprender En la universidad No te va a servir Acá Sentado acá No Acá es otra cosa Con decirte solamente Que conseguir publicidad Es una falta Estaba yo en la universidad Cinco años Seis años Para sacar el título Y ha habido locutores Que me han dicho Que Mientras tú Has estado Llenándote de teorías De libros Y demás Cinco años No diría perdiendo el tiempo Pero sí Lo han mencionado ellos así Y Me dijeron De que Yo en esos cinco años Yo me he estado ganando El mercado de la radio Y ese mercado Tú no lo tienes Y eso ha dolido bastante Mucho Y es Súper Pero súper real Porque antes la radio Estaba en un auge Que no se imaginan O sea Ahí sí era Para poder disfrutar Y para poder vivirlo al máximo Y ahí me doy cuenta Que las personas empíricas Sí valen mucho Pero el profesional También vale Pero le falta la experiencia Sería lindo Que sea persona Que ha tratado O ha vivido Y ya Tiene la experiencia necesaria Sin haber estudiado Se mete a estudiar Y sea profesional Sería un capricio Viejo A comparación de ahora Dime radiolecturas ¿Quién escucha una radiolectura? ¿Te interesa? ¿Al chofer le interesa? ¿A un chofer de Trufi? ¿Qué es tu público objetivo? La gente que va en el transporte público Le interesa escuchar una Hacer una radiolectura Escuchar a unos Perdón A unos de colegio Que lean Vaya Si se sienten Lean Listo Terminó No Ahí se maman Se mamaron Imagínate Compara Antes Pregunta a la gente Que estaba en la red Haciendo sus prácticas Esa temporada Esa gestión de licenciado Terrazas Con la gestión de ahora Creo que nadie Ya va a la radio Porque se ha vuelto Un desastre La pobre radio Me da pena Ha tenido un boom Y se apagó Y no sé por qué Los docentes No intervienen Y dicen No, mira Estás haciendo mal Chao Si le estás cagando Que le diga al final Oye La has cagado A ver ya Retírate Si no sabes algo Por lo menos Ten el honor Y la decencia De decir No doy Así No es lo mío No es por estar Por la pega Ah voy a estar en la radio Medio de comunicación Me voy a servir Del medio de comunicación Para hacer mis Mis beneficios personales O sea Busca El pro de la carrera En las tres materias Que da el Bilbao Considero que son Bastante prácticas Y si aprendes Tal vez no como Él quisiera Y como te serviría Para una vez que sales Sin embargo Yo me dedico a la fotografía Y algo que me chocó Fue que no recomendaban El formato RAW Que nos permite Obtener mucha más Información de la fotografía Y tampoco podías Editar las fotos Le pregunté A un fotógrafo Que opinaba Sobre esta metodología El 90% 95% De mi trabajo Es en RAW Justamente por eso Porque queremos Tener la mayor cantidad De De información Para El momento De editar Ahora Hay distintos tipos De fotógrafos Por ejemplo Los fotógrafos De la vieja escuela Utilizan Tal vez JPG Porque no necesitan Un retoque posterior Y eso depende De cómo veas La fotografía Algunos son muy puristas Donde Me refiero a puristas Donde los fotógrafos No le toman Ni un solo retoque Y venden sus fotos así En lo que yo me dedico Por ejemplo En bodas Que Lo que mayormente Estoy haciendo Y retrato Que es mi especialidad Yo necesito Esa información Y justamente Para el tema De retoque De que la piel Se vea muy bonita De emparejar colores De recuperar informaciones El RAW A mí me ha salvado Un montón de veces En especial En bodas Porque a veces No tienes tiempo En bodas No tienes tiempo De estar configurando La cámara En el acto Y A veces crees Que una fotografía Está perdida Pero como Has disparado un RAW Lo puedes recuperar fácilmente Y hay en internet Muchas pruebas de eso Entonces En lo personal Como fotógrafo Yo siempre voy a recomendar Que se dispare en RAW Yo por ejemplo En el tema De la fotografía Yo me volví profesional Por mi propia cuenta Yo no he necesitado Un instituto O un diploma Que me digan Soy profesional Mi trabajo Habla por sí solo ¿No? Mi porfolio Mi Instagram Mis redes sociales Y todas esas cosas ¿No? Yo soy fotógrafo Gracias a dos cosas YouTube Y Google Pero hay que Tener también El El plus De tener Esa Energía Ese Ese incentivo De seguir Aprendiendo 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 Ahora Hay escuelas De fotografía O hay carreras Que enseñan fotografía Sí Sí Pero Te enseñan siempre Lo mismo Lo mismo Lo mismo Velocidad de obturación Diafragma Hizo Siempre te enseñan Lo mismo Hasta clases privadas He pagado acá Pero siempre te enseñan Lo mismo Siempre Yo la verdad Me emputé Me enojé Y dije Ok Yo necesito más de eso Más de O sea Yo ya aprendí Todo lo básico Necesito Más ¿Dónde encontré Esa información? Youtube Y Google Es lo mismo Que siempre te enseñan En las universidades En las escuelas En las clases privadas Con estos Profesores No los vamos a llamar Docentes Profesores Que te enseñan Siempre lo mismo Yo creo que ellos Ya se han estancado ¿No? No hay Ese incentivo De ser un poco Más creativo De jugar con las luces De jugar con las composiciones De crear tu propio estilo Entonces En mi caso Porque cada fotógrafo Y cada persona Es un mundo En mi caso En mi caso Nunca he necesitado Un título Que me avale Que soy profesional La propia Gente Ve que soy un profesional Por el estilo De trabajo Que muestro Por las fotos Que entrego Por la publicidad De boca a boca Por el mismo trato Que tengo Hacia las personas Por la dirección De modelo Entonces Yo creo Que volverse profesional Es Como que aprender Varias cosas ¿No? Para entregar Un mejor servicio No solo tomar Una foto bonita Y punto Te puedo enseñar Lo básico Sí Composición Y está bien saberlo Está bien saberlo La ley de la mirada El punto de fuga Algunas prácticas Que se yo Está bien hacerlo Pero yo creo Que el error Que están cometiendo Es que Estamos hablando De una carrera Creativa No te dejan Parir No te dejan Ser No te dejan Crear Que eso es Lo que vende Necesitas Crear cosas Nuevas Que no se ven A lo largo Somos artistas Y yo Sin tener un título ¿Por qué me contratan? Porque tengo Un respaldo ¿Cuál es mi respaldo? Mis fotos ¿No? Las marcas Con las que he trabajado Los videos Tal vez que hago En mi Instagram Mis redes sociales Tengo un respaldo ¿Cómo yo puedo Contratar a un profesional De comunicación social Si no tiene nada? Si no tiene Ese respaldo Y yo creo Que en las universidades Justamente Para preparar Para la vida profesional Deberían ir Creando ese portfolio Esas imágenes Cómo estructurar Cómo manejar Redes sociales Cómo mostrar Tu trabajo Justamente Para llegar Terminando la carrera Y empezar A buscar Marcas Ok Demostrame Que sabes hacer Aquí está Y eso Ninguna escuela Te lo da Y en mi caso Yo he tardado 11 años Y si puedes Enseñar Fotografía En base a videojuegos Yo la foto Que he tomado Que has visto En la cuenta personal Hace por simple gusto Estaba ahí Y dije Ok Este juego Tiene modo foto Lo voy a explotar Y he visto Un paisaje genial Y demás cosas Y ahí estaba Y ni siquiera Tiene edición Todo lo hice En base al software Que tiene El videojuego Y es una buena manera De aprender A mi parecer Fotografía Los videojuegos Los videojuegos Muchas veces Se las han tomado En cuenta Solo Como un medio De entretenimiento Pero tienen El potencial De poder educar Un ejemplo Es que en Fortnite Tenemos Increíbles herramientas Para poder Entender muy bien Lo que son Los ángulos De cámara Para poder estudiar Cinematografía O cosas relacionadas Es perfecto El tema Del Bolivia Mod Un proyecto Del cual He hablado mucho Implementa Bastante La cultura Boliviana En los videojuegos Entonces puedes Aprender Sobre comidas Platillos Regiones Y sin ir muy lejos Se ha desarrollado Un videojuego Que ayudó A descubrir Una proteína Del cáncer En donde Simplemente Lo que tenían Que hacer Las personas Era unir puntos Y pusieron Las reglas Que funcionan En la microbiología Y los gamers Descubrieron Una proteína Que va a ayudar A resolver La cura Contra el cáncer Ok Yo tengo una historia De amor-odio Con un videojuego Llamado Age of Empires Y es que Yo no era tan fanático De la historia A mi no me gustaba Mucho ese aspecto A mi me gustan Más cosas como Las ciencias Biología Química Física Historia era Como yo decía No gracias Pero me gusta mucho La estrategia Soy muy fanático Del ajedrez Entonces me llamó Bastante este juego Que era gestionar Recursos Gestionar herramientas Mover tu gente Construir Armar Y ser Como si dice Un estratega Un juego de estrategia Age of Empires Especialmente el tercero Tocó todo lo que es La historia De la época Del descubrimiento La colonización Y lo que es La edad imperial Y casi acercándose A la revolución Industrial Real y me fascinó Dije Dios mío La historia Había sido tan interesante Porque te la cuenta De una manera didáctica Tú dices Ok Por ejemplo Jugué una de las misiones La campaña del Simón Bolívar En la batalla De Junín Y de ti dependía Manejar bien las unidades Y las tropas Para poder libertar Lo que era Todas las campañas Que hizo Libertar Latinoamérica Y yo decía Wow Realmente Simón Bolívar Hizo esto Y está totalmente Verificado Con historiadores O sea Cuando yo descubrí Todo lo que había Detrás de Joe Fompeyer Dije Dios mío O sea Buscaron historiadores Buscaron referencias Incluso hablaron Con pueblos nativos Que tienen un conocimiento Que sabemos que pasa Más de generación En generación Entonces Yo no era tan fanático De la historia Y luego de jugar De Joe Fompeyer Dije Wow Tengo que saber más de esto Entonces algo que También me encanta Es que el videojuego Te hace parte De los eventos Y la historia Por ejemplo Uno no sabe Lo que es El hambre Hasta que pasa hambre Realmente Y el formar parte De hechos históricos A mí me marcó Y dije Wow O sea Me sentía parte Del ejército De Simón Bolívar O uno de sus generales Moviendo las unidades Otro juego Que me marcó bastante Se llama Lo que es Your Story Que prácticamente Cuenta lo que es La supervivencia Las guerras Pero a través De los ojos De lo que son Los civiles Y ahí dije Wow O sea Que horrible Es el contexto De la guerra Cuando no estás Matando a tiros Si no eres un civil Que busca comida Busca refugio Entonces Cuando el videojuego Te hace parte De esta clase De cosas No se te borra De la cabeza Te llega a marcar De una manera Que yo creo Que muy difícilmente Otro medio Lo va a hacer Si bien en las películas Libros Series Y la televisión Y la televisión Podemos como que Formar En cierto sentido Parte de la acción No estás tan involucrado Como en los videojuegos Por eso digo Imaginen Recrear una batalla Histórica Entonces las personas Se van a sentir Parte de esto Por ejemplo Hay un proyecto De la guerra Del Chaco Igual En videojuego Entonces tú te sientes Parte de esto Y dices Había sido así Realmente Entonces Te llega a impactar De una manera Mucho más profunda Yo creo que No hay cine En la carrera De comunicación social La materia Debería llamarse Historia del cine O estudios del cine Porque no haces cine Y no te enseñan Nada para hacer cine Más allá de Pasarte algunos modelos De guiones O escaletas Que te dicen Así deberías escribir Tampoco te enseñan Más allá de eso O como realmente Se tiene que escribir Un guión Porque las personas Que imparten esa materia Tampoco se dedican Al cine Entonces La mayoría De los temas Que avanzas En la materia Son de historia Universal Nacional Y bueno El último parcial Digamos Ya que no hay Nada más que hacer Pues haces un trabajo Pero lo haces Como puedas Y en mi caso Que yo dirigí Un corto En la materia De cine Yo ya estaba Trabajando Con una productora Entonces Como que ahí A mí me resultó fácil Pero yo veía Mis compañeros Que la sufrían Y que hicieron Como pudieron No sabían Agarrar una cámara Y tuvieron que hacerlo Y además Es un poquito descarado ¿No crees? Tener una materia De cine Y querer Hacer un cortometraje O un producto audiovisual Con un parcial Porque no No te preparas Todo el semestre De la materia de cine Para hacer el corto A ver Si hablamos De la carrera de cine Una carrera de cine Por ejemplo La de Cuba Que es una de las mejores Son cuatro años De especialización O sea Porque tú ahí No entras A estudiar cine Como tal Sino que tú entras Ya con una especialización Si quieres ser director La 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 Tu primer año Es por supuesto Historia Teoría Referencias Como Claro Nosotros necesitamos Referencias Digamos Una materia Un semestre Me parece O sea Descarado O sea Creer Creer que eso funcione Para hacer cine Tampoco es Yo quiero hacer cine Y ya ¿Qué cine quiero hacer? ¿Qué tipo de cine Hasta quiero ser? Se me vino a la mente Algo que igual Siempre he mencionado Que falta Y que Me encantaría Que hubiera una carrera De hecho Hay en Argentina Que es creatividad O sea La creatividad Es fundamental Para el ejercicio De cualquier oficio También Así como la filosofía Y la ética La creatividad Nos ayudaría A pensar En resoluciones De los problemas Eso es lo que nos falta No estamos pudiendo Pensar soluciones Porque seguimos En las soluciones Seguimos Que La solución Es marchar La solución Es bloquear La solución Es O sea Seguimos en eso Y no está funcionando Entonces ¿Qué queremos? Pues algo nuevo ¿No? Algo que funcione Si esto no está funcionando Entonces Tenemos que buscar Algo que funcione Y la única forma Es la creatividad Por eso la carrera Está Como que muriendo Mucha gente Entra a comunicación social Y lo abandona No le ve sentido Y eso es muy triste Que Los jóvenes No le encuentren sentido A la universidad O sea Eso significa De que Debe morir Debe dejar de existir Para mí Ser docente Tiene que tener También dos cosas Así Clarísimas Pero no solo Es experiencia Ubicas Porque cualquiera Puede ir a trabajar Y hacer un mal trabajo Y luego decir He trabajado aquí Digamos Tienes que tener experiencia No sé si decir Loable Como que Verificable De que tiene Cierta calidad Porque por ejemplo En la carrera Televisión 1 Y Televisión 2 Yo lo he pasado Con el Soto Sus libros Tenían En bibliografía Rincón del Vago Wikipedia Monografías.com Que son páginas Que son páginas Que ni en colegio Te aceptan Como fuentes Y tú le preguntabas Su experiencia Que te hablaba De una película Que ha hecho Y realmente Esa experiencia Te sirve como estudiante Yo como persona Que se quería Dedicar al cine O sea Quizá Al ver su película Dije Esto no quiero hacer O sea Esto es lo que yo No quisiera llegar a hacer Pero ¿Qué experiencia Más le puedo sacar Al docente De eso? ¿Qué le voy a preguntar? Si lo que me muestra No me sirve ¿Qué le voy a decir? Porque de paso Si el docente Aceptaría De que su trabajo Está Digamos No tan bien O sea Por lo menos Ahí te diría Mira Yo le he cagado en esto Y no No hagas eso Pero el docente Te lo enseña Como si fuera No sé Un producto Que debería llegar a canes ¿No? Y de paso Eso te pone como ejemplo O sea Y te dice Estos planos Este guión O sea Realmente Esa experiencia Te va a servir Yo creo que no Yo creo que no Yo no tendría la cara De eso Publicarlo O sea Sacarlo al público Porque de paso Te cobra Por ir a ver su película O sea No es como que Te va a mostrar Gratis su película ¿No? Entonces eso también Son cosas muy irregulares ¿Cómo es que eso se permite? Que ver Una película De un docente Te dé Nota Básicamente es así Porque haces un trabajo De eso Porque tienes que presentar Tu boletito Y dos Tiene que tener capacidad De transmitir Tiene que ser comunicador Y muchos docentes Que tienen mucho conocimiento Que yo no les voy a negar eso No tienen la capacidad De transmitir Te quedas corto Con lo que has aprendido O sea Dices Lo que estoy haciendo Ahora en el trabajo Está enlazado A un contexto Que es completamente diferente A los libros Que nos dan Porque en la San Simón Digamos que nos dan Un sustento teórico Teórico Que no se lleva Se lleva a la práctica Pero no se lleva Adaptando Porque tenemos libros Igual que también Son de otro En algunos De otros lados Digamos En algunos contextos Son de autores Extranjeros Entonces Ahí piensas Y dices Un momento El docente Está aquí Para leer un libro Que le gusta Y luego Transmitírtelo Y luego no pensar Digamos Cuánto se está Se está viendo Con Bolivia Digamos Qué está pasando En Bolivia Por ejemplo Entonces Esas cosas Lo tienes Digamos Cuando ya estás Trabajando ¿Por qué? Porque No sabes Cómo Cómo reaccionar A un mundo Que ya es bien Volátil Digamos Para hablar un poco Más sobre administración De medios Me contacté con Tommy Cat Un creador de contenido Proveniente de Colombia Le comenté una pequeña Parte de lo que hacemos En esta materia Y esta fue su opinión Está mal Desde el planteamiento Porque Porque A ver Primero Si es orgánico Pues ya de entrada Es imposible O sea No tiene ningún sentido ¿Cierto? Y para que encima Este todo metido En un solo lugar Sin sentido O sea De hecho Iría No sé qué es la materia Pero por lo que me has dicho Siento que va En contra de lo que enseña La materia ¿Cierto? O sea Para que estoy segmentando Un público Si el canal Ni siquiera lo tiene segmentado No es coherente No es coherente Y por otra parte ¿Qué tal si tu producto Pega? ¿Cierto? Funciona Y vos decís Wow Estaba haciendo contenido De cine Acaba de pegar Pero Ah Está subido en el canal Que se llama Sensada TV De una universidad O sea ¿Cómo hago para que ese público Ya vaya si yo lo quiero seguir? O sea Desde el planteamiento De un largo plazo Está mal organizado Porque ese es tu proyecto ¿Cierto? Y tu proyecto Debería estar en tu canal Debería pues cambiarse Cada uno cree su canal Y que pruebe Y que lo suba ¿Cierto? Y si funciona bien Y si no Pues no Y ya está O sea Yo creo que inclusive Lograr interacciones orgánicas Por algoritmo Que YouTube Favorece Los canales nuevos ¿Cierto? Entonces cuando es tu primer canal Y cuando Es tu primer video YouTube favorece Y muestra el video O reel O YouTube short Que suba ¿Cierto? Desde esa parte Por ahí es más fácil Segundo Pues que Obviamente Si el canal Se ha utilizado Para muchas cosas a la vez YouTube De hecho Desfavorece Los canales Que no se dedican Un contenido puntual Es decir Si yo en mi canal Subo hoy Me subo hoy jugando Call of Duty Y mañana subo Receta de postre De tres leches YouTube va a decir ¿Qué? Y No va a recomendar Mis videos ¿Cierto? Entonces de pronto Es como Como eso O sea Desde ahí No tiene como Mucho sentido Como la estructuración De Por ejemplo Esa actividad Que me estabas diciendo Ya vimos un poco De cómo está A nivel académico Y es curioso Que cuando entras A la prestigiosa San Simón Jamás te advierten Que la institución No tiene ningún Mecanismo de defensa Frente al acoso Y lastimosamente Es probable Que esto se dé En cualquier otro lugar La diferencia Es que en la universidad No tienes cómo defenderte Porque la misma No quiere tomar Ninguna acción Frente a esto Pero es un tema Que nadie quiere tocar De camino pa' la U Me comentaba un chofer La situación está muy dura Y nos vamos a joder Me mostró su credencial Un periodista de nivel Y yo me puse a pensar Y me preguntaba ¿Por qué? Porque el sistema educativo Está fuera de control Todos quieren hacer plata Nadie quiere educación Si me dieran una bala Por cada opinión Estaría más de uno Metido en el cajón Maya Bien mala No te dejan cambiarla Si para superarte Necesita pico y pala Te meten una mafia Te sales o te sacan Y se la buscan contigo Casi por todo y por nada Convenios abusivos Invasivos Y a la espera De que seas como ellos O te truncan la carrera Te dicen que defiendas La faco y sus ideas Cuando llega la pelea Se bajan a la primera Si supieran todo lo que suceden Pensarían que es lo que les conviene Un consejo pa' la multitud Quieren aprender a full Tutoriales en YouTube Así es como muchos Aprendieron y aprendimos Le doy las gracias A los que hacen el contenido Como dice el dicho Al andarse a ese camino Y un fagio pa'l docente Que primero es su bolsillo No es una queja Solo es pa' que reflexionen Que critiquen su enseñanza Y quién podría ver mejores Agradezca la pandemia Que le dio las herramientas Que ya se usaban Hace dos décadas Así que piénsale dos veces Antes de estar a la U Que si nada te motiva Nadie lo hará como tú No esperes nada de resto Ni de esos hijos de punta Si se trata de meterle huevos Kilos de actitud No sé que pienso Lo que está haciendo es de estar a la U Hace nada que cumplir Cuando te muero Y no es para nada De las que veras Sin seriestas A que se acaba De la verdad La vez que ha estado Compañeras No existe No sirve Te desgasta Ir donde las autoridades policiales Se ríen de ti Y esa risa de un policía Es una revictimización Que en el fondo Te culpabiliza Y ese fue un 8 de marzo En que una compañera De medicina Había denunciado A un docente Acosador Que directamente Su Su Pasatiempo Por decir Su forma de acoso Era mandar Sus genitales En fotos A las alumnas Y eso era muy intimidante Entonces nosotros Ese 8 de marzo Me acuerdo Y está transmitido Porque está Con cámaras Y todo Fuimos un comando De unas 8 mujeres Además Sabíamos la hora La clase Él estaba en plena clase Tocamos Porque él cerraba El aula Tocamos la puerta Entramos a su aula Repartimos Unos panfletos Que habíamos hecho De él Desnudo Porque al acosador Hay que ponerlo en ridículo Al acosador Hay que quitarle autoridad Y no darle Más autoridad Y empapelamos Toda la facultad De medicina Con esta caricatura Del acosador Desnudo Que era docente Su nombre Su apellido Era una caricatura Súper bien hecha Y bueno El profesor Bajó la cabeza Escapó de su aula Se refugió En una sala De docentes Todavía dos compañeras De la clase Salieron en defensa Del médico Y fue una Digamos Fue una especie De acción De disputa De la vergüenza El que tuvo vergüenza Fue él Y para mí Es muy importante Eso compañero Que la vergüenza Cambie de bando Se pueden Meter normativas Con ese acosador Nosotras hemos logrado Sacarlo de la universidad Porque también Hemos hecho La denuncia Ante el rectorado Pero la sola Denuncia formal No es útil No es útil Porque es papel Contra papel Testimonio De la compañera Contra autoridad Moral Del tipo Que es docente Que es licenciado Que es médico Que se yo Lo que hay que hacer Es destituirlos Destituirlos De su lugar De autoridad simbólica Y para eso La acción directa A mí me parece Mucho más seleccionadora Y mucho más importante Todo tema Todo tema De acoso Como tal Acoso sexual Tiene Bueno Acoso sexual Acoso al estudiante Todo tipo de acoso Tiene que pasar Por un tribunal de ética Dentro de la universidad No es que O sea Los estudiantes Pueden hacer la denuncia Y hacer el seguimiento De la denuncia Pero no es que Ellos son juez Parte de De la denuncia Como tal Dentro de la labor Del centro de estudiantes Es dar el apoyo A las personas Que sufran algún tipo De acoso Ya sea sexual O bueno Estudiantil De docente estudiantil De más de 500 universidades En Latinoamérica Solo 3 tienen su reglamento Ahora Que existe un tribunal Y todo El tribunal Tampoco Va a tener Algo que seguir Lo que se tiene Que lograr Es Que En el estatuto Exista Un Apartado Con suficientes Artículos Como para saber Cómo proceder En este tipo De casos Porque Lo que más Se apunta Es destituir Docentes Pero Los docentes Prácticamente Están Atados Y adueñados De sus Sueldos Más que todo Por la ley Del trabajo Y sus derechos Laborales Y todo eso Pero Si no existe Un reglamento Para este tipo De casos No se puede hacer Nada Y desde El tribunal De ética Se puede tomar Algunas medidas Pero En tanto No se ponga En el estatuto Para que se modifique El estatuto Y se ponga Esito Se necesita Un congreso Universitario Y que todos Estén de acuerdo O sea Prácticamente Siendo cosa De transmisión En los hechos Portándose Como defensores Del acosador Definitivamente Es una vergüenza Prácticamente Justificando O dándole La razón Del por qué El acosador Debe seguir Como docente Imagínate Es falso Que los docentes Estén Espaldados En la ley General del trabajo Muchas veces Eso es lo que ellos Predican Cuando se les cuestiona O se los quiere Destituir Que estarían Amparados Por la ley No El docente Universitario Goza de un régimen Especial El docente Tiene que Estar en función A los reglamentos Universitarios En este caso El régimen Docente Está establecido Claramente Si no cumple Con el rol Para el cual Ha sido designado Y está En otras situaciones Como el acoso Es plenamente Causal De que El docente Sea destituido El problema Es que hay Una especie De protección De la rosca Entre docentes Se convierten En abogados Prácticamente Del acosador En este caso Ahora Claro No hay un reglamento Específico Contra el acoso Pero Hay los mecanismos Consejo de casera Consejo facultativo Para que este docente Sea suspendido Mínimamente Y muchas veces Nosotros Hemos logrado Que así sea Que sean suspendidos Un caso Muy bullicioso Con un docente De la facultad De ciencias Y tecnología Incluso Este era Ex autoridad Ex decano Que se lo pilló Infragante En un motel Con su estudiante Bueno La estudiante En sí Acosada Permanentemente Se cansó Y le tendió Una situación Para que quede Al descubierto Este docente Entonces Se hizo Las acciones Correspondientes Y este docente Terminó Siendo Destituido Del cargo Y nunca más Volvió Hay precedentes Hay jurisprudencia Al respecto En la generación De dirigentes Que estuvimos Nos procesaban Y a mí Por ejemplo Me han llevado Hasta la cárcel He estado Buen tiempo En San Sebastián Todo por procesos Vinculados A temas universitarios El hecho De haber llamado Asambleas Lo tipificaban Como asociación Delictuosa Y así armaban Los cargos El estudiante ideal Es aquel Que es domesticado Que no diga nada Que solamente Venga a mirar El pizazón Como un zombi Y no critique Su realidad La realidad Del país La clave Es que los estudiantes Se organicen Se organicen Y tomen La acción directa Que corresponda Porque De lo contrario Esto va a seguir Ampliándose Agudizándose Este tipo De hechos Han impuesto Un régimen De temor A los estudiantes Yo creo que Es una Es demasiado Superficial Yo También he sido Estudiante De base Nuevo Con temores En la universidad Hay una cosa Que he descubierto Es que En realidad A los estudiantes Nos tienen miedo La denuncia De que nos Organicemos Entonces Yo creo Que el docente Hasta cierto punto Busca temorizar Pero si Los estudiantes Toman valor Y van mucho Más allá Descubren De que es A ellos A los estudiantes A quienes realmente Temen Autoridades Docentes Yo creo que No corresponde Tener temor Claro Claro Muchas veces Se da la situación De que te van A fichar Te dicen Aquello No Los propios Compañeros Mejor no No vayas más allá Quédate ahí No Ese es un camino Equivocado En la universidad A lo que más Le tienen miedo Los docentes O autoridades Que manejan mal Es la denuncia De los estudiantes Y la posibilidad De que estos Se organicen Es bien chistoso Que si yo Ahorita afirmo Que en la universidad Hay docentes Que acosan A sus estudiantes Hay estupro Te aseguro De que mucha gente Lo primero que va a hacer Es decir ¿Qué pruebas tienes? ¿Cuántas denuncias hay? Pero también te apuesto A que esas mismas personas Si han entrado a la universidad Si han estudiado En la universidad No pueden decir Que no han visto Por lo menos Un caso de estupro En el que algún docente Le ha invitado a salir Le ha invitado una ceñita Un café A sus estudiantes O Ha llegado a ser Hasta su novio ¿No? Y tener una relación Afectiva Muy explícita Dentro de la universidad No lo pueden negar El centro de estudiantes No te ofrece Un respaldo Máximo O sea Lo que van a hacer Es Vamos a anotar tu caso Para que quede Un precedente La universidad Como ente Como institución Ahorita Solo es Ocapadora De Múltiples casos De abuso Y de violencia También Pero cuando denuncias La universidad te dice Que nosotros No nos podemos meter Eso es Responsabilidad del docente Eso es vida privada La idea de que Las denuncias Tienen que ser Una cosa De la persona Víctima Nada más Y que eso Afuerita Ha llevado A que año Tras año Semestre Tras semestre Docentes Estén acosando A sus estudiantes Y muchas chicas Igual Al final Dicen Ellas mismas Suelen decir No pero es que Yo he salido Porque yo he querido Con el docente Pero si hablamos Del estupro Que es algo Que no se habla Te das cuenta Que si hay ahí Un juego de poder Que un docente Que te invite a salir Aunque a ti Te parece hermoso Que te parece caballero No debería hacerlo Está haciendo algo Incorrecto Porque es docente Porque es una persona Que está En una posición De poder Ante ti Porque no va a ser fácil Salir de esa relación Y si va a salir De esa relación Va a ser incómodo Y va a ejercer poder Sobre ti Y no velar Por el docente Porque hay Es que si al final Te das cuenta Que tu docente Realmente es Un acosador Un violador Un golpeador Lo vas a tener que sacar Y eso es plata O sea La universidad No quiere llegar A juzgar Y hacer nada Porque no quiere Hacer nada Simplemente quiere Existir como Una casa De ladrillos Y cemento En el que tú vas Y supuestamente Te formas Y después te da Un título Un papel Sin ver Si ese proceso Fue bueno O malo Si realmente Es eficaz Eficiente No le importa A la universidad No hay una Mente que reflexione Que sea crítica Simplemente Está ahí Muerta Está ahí Como que Tú puedes ir Nada más Pero es una tierra De nadie Como te digo Yo creo Que en el caso De los docentes Que cometen Acoso sexual Y también En el caso De los docentes Que cometen Misoginia discursiva Porque todavía Todavía en la universidad Hay docentes Que entran Que entran a su clase Y dicen En la universitaria del 70 Tenemos una cosa Muy buena Que se llama Cátedra Libre Y paralela No te gusta El enfoque De la cátedra De un docente Hay un docente Misógino Que lo apoya El honorable Consejo universitario El consejo De carrera El consejo Facultativo Le creas Una cátedra Paralela En base A qué Al estatuto De la universidad Boliviana Conseguida Cuando En la revolución Universitaria De los 70 ¿Cómo se convoca Una cátedra Paralela? Consiguiendo Un docente O una docente Invitada Que da La misma cátedra Con otros contenidos Y lo único Que necesitas Para legitimar Esa cátedra Es un número Suficiente De estudiantes Y si Encima dices Todas las mujeres Que no quieren Ser acosadas Por este Tienen derecho Derecho A tomar Estadística Con otra Catedrática Esa tu cátedra Se va a llenar ¿Y qué es lo que Logras con eso? Destituir Destituir Al patriarca Violento Bajarlo De su pedestal Que se quede Que se quede Con sus cuatro Juncus Que pasen Clases con él Y ustedes crean La cátedra Paralela No solo es decir Si la universidad Va a hacer algo Hacer algo Es tener un protocolo Algo que funcione Decir Bueno Este docente Va a entrar en investigación Porque hay una denuncia Pero esa denuncia Será la única Tiene que haber un proceso De investigación Real De hablar con los estudiantes Es que realmente Es involucrarte Y aunque O sea Claro que es difícil Porque también Veamos cuántas personas Denunciarían Si eso saldría ¿Cuántos? Yo creo que la universidad Se queda sin docentes Porque tampoco Hay que hacernos A los locos Y pensar Que no existen Las denuncias falsas Por supuesto Que pueden existir Denuncias falsas Que una persona Esté acusando A otra persona Con una mentira Puede pasar Por supuesto que sí Sin embargo Levantar un proceso De investigación Ayuda Que no solo Se resuelva ese caso ¿No? ¿Qué pasaría Si un estudiante Está mintiendo Sobre un docente Pero ese docente Realmente se ha portado mal Con otras estudiantes También puede pasar También puede pasar Porque muchos estudiantes Vemos como los docentes Se comportan ¿Por qué nadie habla de eso? Porque dicen Las estudiantes Es muy fácil Denunciar a los docentes Realmente es muy fácil Yo creo que no Yo creo que no sirve De nada denunciar A los docentes Y no es solo una creencia Eso se ve En lo pragmático ¿Cuántos docentes Son despedidos por acoso? O sea yo En toda mi carrera De la universidad Siempre sabía Que ese docente Había sido señalado Que no sé qué Que no sé cuánto Pero seguía siendo docente Seguía ejerciendo poder Y no solo contra la mujer Claro que contra la mujer Es sistémico Porque a una mujer No se le cree Y se le pide pruebas Pero no se cree Cuando tienen testigos Porque son estudiantes ¿Cómo va a valer más La palabra de un estudiante Que la de un docente? Entonces realmente No hay No hay una universidad Hay una tierra de nadie Como te digo Exactamente El problema De la violencia Es terrible Somos una universidad Muy violenta La mayor carga De violencia En esta universidad Pública Es la de discriminación Y racismo Hay muchos estudiantes Cuya primera lengua Es el quechua O el aymara No hablan correctamente El español Eso es brutal Hay una discriminación Y un racismo Muy grande En relación al habla De vestimenta Eso lo de la vestimenta Está atravesado De etnia y clase Las compañeras Que valientemente Vienen vestidas De cholita Han tenido que soportar Mucha discriminación Para mantener Su vestimenta Las compañeras De afro bolivianas Muchas de ellas Han tenido que salir Por la violenta discriminación Compañeras Que como tú dices Son ciegas O tienen algún problema Físico Discriminadísimas ¿Qué hacemos Con el acoso Contra las estudiantes Y contra las docentes? Porque yo he sufrido Muchísimo acoso también Y no he podido hacer Absolutamente nada Ni siendo Siquiera Ni estando En instancias De representación Política Nada Es muy difícil Porque aquí Estamos encapsulados En una tierra De nadie Por la autonomía Universitaria No entran Las leyes nacionales Lo cual es un absurdo Para hacer la denuncia Hay que salir De la universidad ¿Cómo es posible? Y no hay Reglamento De procesos No hay El tribunal Hace más de 10 años Desde que he entrado No existe Entonces Esto es una tierra De nadie Es el Far West Además de ¿Cómo vamos a avanzar? Si los mismos Docentes Y los directores Y las directoras Son los que ejercen La violencia No es muy Yo digo Entre bueyes No hay jornadas En el consejo De carrera Y en el consejo Facultativo Las mismas Colegas Y los mismos Compañeros Docentes No Quieren hacer nada Contra el colega Acosador Abusivo Prepotente Discriminador Hay un ruido Se oye un cigarrillo Ven, ven Camina, camina Camina y no digas nada No hagas bulla Acércate a la puerta Y escucha Lo siento muchachita Ya no puedes hacer nada Pero le hice por favor Era el punto que faltaba Si entregué todo a tiempo Y mi examen fue el mejor No entiendo Porque ahora No me puede dar opción La opción ya se la di Y tú no la aprovechaste Pa' que veas Que por un punto Puedes llegar a aplazarte Tranquila Al año nos vamos a ver Por favor Lice Dígame ¿Qué más podría hacer? Ahora que lo dices No quiero verte así Alguien tan linda como tú No merece repetir Hagamos una cosa Pero sin papeles No entiendo Lo que dice Lice ¿A qué se refiere? Sabes a lo que me refiero ¿Qué es lo que quiero? ¿Puedo presentar un examen O hablar de dinero? No, no Nada de eso Mejor quedemos en mi casa Y con calma Conversemos Ey ¿Quién anda ahí? Bro Nos descubrieron Corre, corre Hasta la salida Por lo menos Dime qué haremos Si lo denunciamos Nos dirán que no podemos Ese es el detalle Y la gran ironía La policía no investiga Porque dice autonomía Pero cuando salimos A luchar por las injusticias Son los primeros En encerrar a nuestras familias Así que piénsale dos veces Antes de estar a la U Que si nada te motiva Nadie lo hará como tú No esperes nada de reto Ni de sos hijos de puce Si se trata de meterle huevos Kilos de actitud Si te pienso en los dos veces Antes de estar a la U Que si nada te motiva No te muero No esperas nada Dejaste ver Si se disto Que te sacan De mentiras La Universidad Mayor de San Simón Al menos En la Facultad de Humanidades No tiene el más mínimo deseo De hacer nada Por los estudiantes Con dificultades Locomotoras Visuales o auditivas He tenido compañeros En muletas Silla de ruedas No videntes En una facultad Que apenas Si tiene rampas Que tampoco cuenta Con ascensor Y es gracioso Que un comunicador Considera esto Como un problema De infraestructura Que evidentemente lo es Pero es viable Solucionarlo desde la comunicación La virtualidad Es una prueba Que mal o bien aplicada Ha logrado descentralizar esto Es una ventaja Para las personas Que viven lejos Para las personas Que están enfermas Para las personas Que tienen trabajo Porque pueden consumir Las clases Cuando tengan tiempo Incluso para las personas No videntes Pueden repetir Y repetir Y repetir La clase Las veces que guste Porque también hay que aclarar Que muchas veces Te mandan textos Para leer Textos que no están en braille Y tampoco contamos Con audiolibros Entonces Esto es un gran problema Y la universidad En tantos años Nunca se ha tomado La molestia De hacer algo al respecto En comunicación social Hice una propuesta Hace años Antes de la pandemia Que jamás Tuvo el más mínimo interés De aplicarse Más que por un par de docentes Con los cuales Grabamos unas pruebas Piloto Y bueno Este es el panorama Actualmente con la virtualidad Te acuerdas Que una vez Me planteaste La posibilidad De grabar mis clases Bueno Eso es lo que yo he hecho Pero te cuento Que me han observado Desde dirección De carrera Los estudiantes Pero que No Siendo muy jóvenes No salen De esa Mentalidad Así muy Muy racional Cartesiana Y además Burocrática Que quiere Que tú Des la clase Me parece La tontería Más grande Del mundo Para mi materia De fundamentos De filosofía Yo he preparado Material educativo Para todas Mis clases Ese material Ellos lo pueden Descargar En el momento En el que Ellos estén Más propicios Para ser Más receptivos Pero además Esas clases Están acompañadas De formas Didácticas Van a hacer Este cuestionario Van a construir Este mandala Van a construir Este cuadro Comparativo Yo tengo Buenos resultados De esa forma Pero mi dirección De carrera Y algunos Estudiantes Quieren que yo Me siente A torturarlos A mis estudiantes Con clases Magistrales De 90 minutos Todo el mundo Sabe que Esas clases Magistrales No funcionan Porque a los 20 minutos Ya no tienes Ya no puedes Yo que tengo TDA Trastorno de déficit De atención Soy la primera En saber Que no voy a poder Atender Más de 20 minutos Algo que se puso Muy de moda De hecho en pandemia Que son los Cursos digitales Entonces por ejemplo Estas páginas Tipo Doméstica Creana Platzi Udemy Cierto Esos son Videos Es alguien Que se sentó Grabó Una información Tú la consumes Aprendes Y a lo mejor Si te hacen un examen Lo apruebas Cierto Obviamente eso Para una universidad Es altamente riesgoso ¿No ve? Para un docente Es revolucionario Eso Entonces mucha gente No va a querer hacer No No Es pues un riesgo ¿No ve? Terrible Sí No 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 se va A A querer Ubicar Entonces yo creo que Es Encontrar qué materias Se pueden Hacer en ese formato Digital Y cuáles Definitivamente Requieren un maestro Y ahí pues ya Tomar decisiones ¿Cierto? ¿Para qué pagarle Un profesor 3 mil dólares Si podemos pagarle Los 3 mil dólares Solo una vez Que durante un mes Nos produzca contenido Y lo dejamos aquí Y se lo entregamos A los estudiantes ¿Cierto? Y en teoría Eso debería repercutir También En un ahorro Para los estudiantes La universidad es pública Me imagino entonces Gratuita la educación Pero pues Si fuera privada O lo que sea Pues que También debería repercutir Como en En el valor ¿Cierto? De la materia Es una locura Pero como te digo A veces es difícil De romper Porque es de lo que Se le paga al docente ¿No? De estar presente Y no importa Cómo estés presente Aunque mueras Aunque los liquides De aburrimiento A tus estudiantes Tiene que estar En cuerpo presente ¿No? Hubo cosas muy chéveres Que se veían En unos profesores puntuales Pero por ejemplo Yo tenía amigos Que veían Matemáticas ¿Cierto? Y las matemáticas Habían profesores Que tal cual Prendían Esto así Allá atrás Tenían un tablero Y rayaban en el tablero ¿Cierto? O sea En vez de No sé Abrir Photoshop Abrir Miró Un tablero digital Y rayar Para que sea más fácil Más entendible Entonces Por ejemplo Eso Es cambiar A lo que dices Una teleclase A usar elementos digitales Para proponer Las clases Entonces Ahí hay una diferencia enorme Porque Implica la segunda Repensar La forma de educar ¿Cierto? A través de medios digitales Yo creo que las ventajas Llegan siempre y cuando El maestro Se siente Y vea Qué recursos Digitales Puede implementar En sus clases digitales Y no Que simplemente Pase toda la información A una charla En línea En el tema De mi carrera Por ejemplo He visto que hay Personas que hacen Streaming No en mi país Sino en otros países Por ejemplo En México Que hay un doctor Que lo que hace él Es dar tipo clase En la transmisión Haciendo streaming Tiene la verdad Una forma de explicar Las cosas Que obviamente Por mí Quedarme todo el día Viendo la clase Él hace de forma Entretenida Didáctica Participa en el chat De varias plataformas Hace streaming En varias plataformas Habla el tema Y se da un momento Para poder Responder las preguntas Del chat Y creo yo Que en serio Te hace sentir Como si estuviera Presente en su clase Como si te estuviera Explicando A vos concretamente Se da el tiempo Para responder Absolutamente A todas las preguntas Que hay en el chat Y creo que De verdad Si las cosas Se dan así Si las cosas Las universidades Deciden Seguir con clases Virtuales Sea de esa forma Una vez aprobaste El examen de ingreso O tu propiedótico Para entrar a tu carrera Lo primero que van a decir Es Felicidades Pero Entrar es fácil Lo difícil es salir Y nada tan cierto Como esto Por lo general Sueles tener diferentes opciones Puedes optar por Trabajo dirigido Adscripción Proyecto de grado Examen de grado Tesis Excelencia Bueno En realidad Tienes muchas opciones Sin embargo En comunicación social Uno no es libre De escoger su modalidad De titulación Muchos docentes Se quejan De que no se está dando Continuidad A la modalidad Que escogieron En un principio Pero la realidad Es que no podemos Hablar de continuidad Cuando nosotros Como estudiantes Tenemos que inscribirnos En el grupo Que nos permite El sistema Básicamente Si no se llega a abrir El grupo que quiero En la modalidad Que quiero Tengo que optar Por otro A esto Sumado al hecho De que no te permiten Hacer un cambio Posterior Lo cual me parece Suficiente evidencia Para hacer esta afirmación Bueno En realidad Si existe la libertad Lo que no puedes hacer Es cambiarte De una a otra Por ejemplo Y te voy a explicar La razón también Si vos tomas Trabajo dirigido Estás yendo a trabajar Con una institución Y tienes que cumplir Ciertas horas Para poder titularte Ese es el requerimiento Del trabajo dirigido Que es lo que ha estado Pasando estos últimos años Se ha aprobado Desde resolución De consejo universitario La doble titulación Por diplomado Es decir Que tú puedes Tomar diplomado Y salir Bueno Y salir de la universidad Si Con licenciatura Y aparte Un diplomado Los estudiantes Al ver que esto era Entre comillas Más fácil Que tiene sus beneficios Cambian Al tú cambiarte De proyecto de grado En taller 1 Dejas inconcluso Este acuerdo O sea Como que Incumples El acuerdo Con la institución Después Los estudiantes Son totalmente libres De escoger La forma de titularse En el anterior consejo De carrera Se ha aprobado Que este sistema De cupos Se elimine De la carrera De comunicación social Es decir Tú no puedes Si quieres Tomar Trabajo dirigido Y no se te abre No es que ya no se te va a abrir Tú estás En la total voluntad De decir Yo quiero irme a trabajo dirigido Y me voy a titular Por trabajo dirigido Es un problema Que se nos ha presentado El anterior año Que si lo hemos visto Incluso alguno de nuestros compañeros Lo ha tenido Pero se ha presentado Desde la bancada estudiantil Y se ha anulado El sistema de cupos En diseño de perfil Taller 1 Y taller 2 El centro de estudiantes Asegura que esto no es así Pero el pasado 18 de agosto Del presente año Pude verificar nuevamente Que esta situación Sigue vigente Además Anteriormente Terminando esta materia Podías optar Por el diplomado Como modalidad de graduación Pero las autoridades Aseguran que esto es ilegal Y advierten Que los títulos Podrían ser anulados Para salir licenciado Si no estoy mal Son 4000 horas Casi 4000 horas Que se dan En tu título Las horas del diplomado No se cuentan Porque es un posgrado Es un beneficio Que te da la universidad Aparte de las horas Académicas Que tienes para salir licenciado Te da este beneficio De 800 horas Que te avalan Como diplomado En cierta experiencia Bueno Cierta materia Se puede decir Si hay una auditoría Académica Dentro de la universidad Y ven O por X o Z Motivo Alguna persona Denuncia Que esta Poder decirte Perengano No ha cursado La totalidad De sus horas Dentro de la titulación De la carrera De comunicación social Se le hace una auditoría Académica Perengano Se evidencia Que Perengano No ha concluido Las horas académicas De taller 1 Una vez titulado Ya salió De la universidad Tendría que volver A cursar taller 1 Pueden tener la facultad De anular un título En provisión nacional Porque todos los títulos En provisión nacional Salen con un número Y es un número único Con un número De serie De placa Y Con esta auditoría Hipotética Pueden descubrirlo Y si todo el mundo Está saliendo así A todo el mundo Lo van a terminar Cagando su Su título En provisión nacional Y lo que Se ha hecho Es regularizar esto Para evitar Precisamente eso Ahora tú no le puedes Decir al estudiante Ah no, no, no Nos habíamos equivocado Van a disculpar Ha habido un error aquí Que Se tiene que volver A un taller Individual Que no Que tienen que cumplir No, no Eso no hay señores No Estamos en una universidad Seria Estamos En una universidad Donde los directores De carrera De todas las facultades Los directores Académicos Para hacer una reglamentación Primeramente Han estudiado La carga horaria ¿No? Donde no puede Vulnerar ningún tipo De norma De la universidad boliviana Del estatuto De la universidad Y si eso se ha aprobado Eso está sellado Y sacramentado ¿No? Y eso debe De respetarse Deben respetar Los estudiantes Y los docentes Y si alguno de ellos No respeta Entonces Está vulnerando ¿No? El principio de legalidad De lo que ha aprobado Ese consejo Facultativo El comité académico Y el consejo universitario Una vez que aprueba Eso el consejo universitario No hay más discusión ¿No? Eso se aplica Eso se acata ¿No? Y no puede haber Ninguna interpretación Subjetiva De algún estudiante O de algún docente ¿Por qué? Porque eso ha sido aprobado En la máxima instancia De su consejo facultativo En el En el Comité académico Y posteriormente En el consejo universitario ¿No? Y si existe algún docente O algún estudiante Por ejemplo Que Que quiere hacer A cualquier interpretación Subjetiva O quiere vulnerar No le va a dar curso ¿Por qué? Porque ya está aprobado Por el Por el Comité académico Del consejo universitario ¿No? Por ejemplo Una vez que se apruebe Este Los estudiantes Se presentan ¿No? Ahí está claramente Los requisitos Si cumples O no cumples Con la carga horaria ¿No? En el caso Por ejemplo De nosotros De la facultad De derecho No era necesario Aprobar Taller individual ¿No? Aprobábamos El taller colectivo Pero no así El taller individual Pero nos habilitaba En el caso Del petán De los estudiantes De la modalidad Antigua También ¿No? Por ejemplo No necesitan aprobar Si no me equivoco Ninguno de los talleres El colectivo Y el individual Y se presentan Al petán Con esta modalidad Antigua ¿No? El tema De las particularidades De la facultad De humanidades ¿No? Y puede ser De tecnología O de cualquier otra facultad De la misma manera Debe desrespetarse Si los estudiantes Se han inscrito Es porque han cumplido ¿No? Se han habilitado Y ese reglamento A dar lectura íntegra No me prohibía A mí como estudiante Poder cursar Este diplomado Habiendo aprobado diseño Lo cual Indicaba De que Tendría que De cierta forma Convalidar Mis notas Tanto de taller 1 Y taller 2 Con el diplomado Que vaya a pasar Y que se aplique Con carácter retroactivo Lamentablemente Es Borrar con el codo Lo que hiciste Primeramente con la mano Y definitivamente También Encontrar un perjuicio Al estudiante Si se aplicaría A esa situación Particularmente Yo me sentiría afectado Yo me acuerdo Teníamos problemas Por ejemplo Porque todo el mundo Se fue A modalidad De Doble titulación Del diplomado En economía En derecho Y que llegó a pasar Con los docentes De taller individual De tesis Se quedaron Sin estudiantes Lo que tiene que haber Primeramente Es voluntad ¿No? Tanto entre los docentes Y entre los estudiantes Pero como ya Existe ¿No? Existe Ya aprobado Esta modalidad De doble titulación De acuerdo a sus Particularidades En humanidades Será en psicología No sé En comunicación social Lo que deben hacer Y ahí dice claramente En las disposiciones Finales En toda reglamentación Es agarrar ¿No? Y pensando también En el docente Porque no es una cuestión Que uno se pelee Con los docentes Como nosotros Hemos hecho en derecho Más bien Estos docentes Traerlos Y en un solo módulo En un mes Se comprime Las 160 horas Has resuelto el problema No te estás complicando No es una Sabemos que es una cuestión Separada La modalidad Una cosa es tu posgrado Y otra cosa es El pregrado Pero como lo has aprobado Como modalidad Ambas se fusionan No existe vacío legal Y eso también Lo pueden ver En la facultad de economía O en las diferentes facultades Yo creo que más bien Lo que se trata Es de voluntad Hay que partir De una voluntad política Hay que partir De una voluntad académica Y no perjudicarse No perjudicarlo al docente Tampoco Pero perjudicarlo Al estudiante No lo puedes perjudicar Un semestre Dos semestres Tres semestres Cuatro semestres Que nuestra facultad Lo hemos tenido No por peleas políticas Todo aquello No los estudiantes No han defendido Al extremo En cuatro ancho En la facultad de derecho Los has dejado Otros cuatro años Te puedes imaginar No Y no los puedes tener Así a los estudiantes Yo creo que más bien Las autoridades deben tener La voluntad No Académica Política Nos enfrentamos A una crisis muy fuerte Así como la revolución industrial Desplazó muchos trabajadores Y abrió nuevas posibilidades Los videos Están desplazando A los maestros Nosotros no entramos A la universidad Para aprender lo básico Porque lo básico Lo hace cualquiera Quizás hace años La universidad Podía ser relevante Porque era de los pocos sitios En los que podías aprender Pero internet llegó Para cambiarlo Y democratizar esto Ya que aprendes A la par que lo haría Una persona Que está En cualquier parte del mundo Las universidades Constantemente presentan Distintos problemas Que acaban en tragedia Y más de una vez Se ha visto envuelta En irregularidades Porque no tiene capacidad De solucionar sus problemas Por el conducto regular No solamente ingresamos A una institución Que es anacrónica En cuanto a sus contenidos Sino que es un lugar Donde te vuelves Cómplice del silencio Ya que denunciar No sirve de nada Si tú Tuvieras que contratar A alguien de tu universidad Que únicamente Tenga los conocimientos Que su carrera le brindó Lo contratarías Es eso Muchas veces Nos sentimos Insuficientes Para el mundo real Y es porque Ocupamos mucho tiempo En algo que no es tangible Más allá del cartón Obsoleta Intolerante Soberbia Injusta E insegura Esta es la universidad En la que estudio Esto es Ansima Es muy poco probable Que con 17 años O 18 O 19 O 20 Sepas exactamente Lo que hacer en la vida Es imposible prácticamente ¿Cuánta gente hay así? Muy poca O sea Me pides que con La poca experiencia vital Que tienes Porque realmente ¿Cuánta experiencia consciente Tienes con 20 años? Que qué experiencia Tienes ninguna Lo único Lo que te dedicas Es a salir de fiesta A hacer el imbécil Y a estar con los amigos Y a perder el tiempo Y a jugar a videojuegos ¿Qué experiencia es esa? O sea ¿Cómo me vas a pedir Decidir lo que voy a hacer Toda mi vida Cuando aún no sé nada De la vida? ¿Qué coño vas a decidir? Si eres un imbécil Con 16 años ¿Qué coño vas a ser? Aparte de un imbécil No eres nada más Que un imbécil Como lo hemos sido todos Joder Con 16 años Es un chaval Joder Es un niño Lo que tienes que hacer Es crecer Joder Y terminar el bachiller Con 20 años No sabes nada Lo único que tienes que hacer Es estamparte Y probar Alguna cosa hará Click Y les digo a los papás También ustedes Tienen que relajarse un chingo Papá y mamá Tu hijo y tu hija No eres tú No es tu segunda oportunidad No es Voy a vivir a través de mi hijo No Tú ya viviste culero Ahora le toca a tu hijo ¿Cómo me cagan los papás Que mi hijo va a ser doctor Igual que yo? ¿Por qué? ¿Qué tal que tu hijo No es bueno O no le gusta la medicina? ¿Qué tal que tú eres El mejor mecánico del mundo Pero tu hijo Sería un excelente contador? Déjalo que estudie Y se dedique A lo que a él le gusta Aunque su trabajo Te parezca una pendejada Aunque te parezca una putería Es muy su vida Y si tu hijo la caga Porque los jóvenes La van a cagar eventualmente Lo perdonas Lo apoyas Y lo ayudas Porque esa es la chamba De un papá Y se chingó Un país no es rico Porque tenga diamantes O petróleo Un país es rico Porque tiene educación Educación significa Que aunque puedas robar No robas Cuando un pueblo Tiene eso Cuando un pueblo Tiene educación Un pueblo es rico O sea En definitiva La riqueza Es conocimiento No vas a volver A ser así de joven Nunca Eres la versión Más joven Del resto de tu vida Así que si algún día Quieres emprender O hacer algo nuevo Simplemente hazlo ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Sí, voy a decir O no Tiene que haber O no Tiene que haber ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Gracias.